Ya está subiendo esa situación, la ministra había anunciado que viene una máquina para Copán y otra Atlántida, pero estamos en espera de que vengan estas máquinas para que pueda aumentar, aparte de las 2.500 que ya se han estado dando, que suba un poquito más el número de pruebas. ¿Cuánto se encuentra actualmente? Mire, ayer ya vieron los resultados que son 1.666, esperemos que se eleve un poquito más este número de pruebas. ¿Cómo queda entonces esa propuesta que ustedes han hecho de una red de laboratorios a nivel nacional de esta tecnología? Bueno, en la medida de que traigan los equipos y se mire que esté el equipo tanto en Copán como en Atlántida, pues ya se va a ver que se va a mejorar este número y ya se va a tener la red. ¿Y edificarían algunos nuevos laboratorios en las principales ciudades del país? Eso sería, como les digo, en Copán un nuevo laboratorio y un nuevo laboratorio en Atlántida. ¿Y los actuales se mejoraría alguno? Claro, se va a mejorar en ese sentido, ¿verdad? Y se le va a dar reforzamiento en cuanto a equipo. ¿Faltaría también mayor personal en ese sentido? Bueno, ahí tienen que evaluarlo el jefe de virología y el jefe tanto de Teucigalpa como el jefe de virología de San Pedro Sula. Por su parte, enfermeras anunciaron...